Maxime Maxime ¡Aplausos! Con una presilla... ...que todo parecía lindo... La cámara, Cheto dirá que... ¡Jugo! Y Pepe dirá... ¡Vino! ¿Qué piensan de eso? No, 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 no. ¿Qué? Oh, my God, that's good. That is exactly the number. Aquí está. ¡No, no, no! ¿Qué piensan de Romellet? ¿Qué piensan de Romellet? ¡Loop! Sí, guau! ¡¿Cómo la hiciste, carnal? No, 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 no. Huevo es real. O sea, no sé ni cómo fregó le hizo, pero estoy impresionado, impresionado completamente. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tengo una predicción aquí de un color, de un ship. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no!-jo! ¡No! ¡No! ¡No, no! Turn that over, please. Oh. Turn one over, please. Come on, let's go. ¡Oh! 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 ¡Está caliente! ¡Está caliente!